La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara está cometiendo una actuación en la Avenida Vega del Mar con el objetivo de garantizar la seguridad vial en el entorno. El Teniente de Alcaldes Sanpedreño, Javier García, ha señalado que es una de las 47 obras que integran el Plan de Regeneración Urbana, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y la movilidad peatonal, y por otra parte, contribuir a la reactivación económica de las pymes locales en unos momentos complicados. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Estamos en la Avenida Vega del Mar y estamos precisamente en el inicio de una de las 47 obras previstas en el Plan de Regeneración Urbana, que como saben tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, lo que sería la mejora de la accesibilidad, la movilidad peatonal y la seguridad de los vecinos de San Pedro Alcántara, y, en segundo lugar, intentar propiciar el hecho del fomento a las pequeñas y medianas empresas respecto a la adjudicación de contratos de obra menores por un importe de 48.000 euros, que realmente permite ingresar dinero, inyectar dinero en la economía local, en las pequeñas empresas de construcción que realmente ahora lo están pasando mal. Y hay que recordar que este Plan de Regeneración Urbana lo estamos dividiendo por zonas. Próximamente veremos las actuaciones que se están haciendo en Fuente Nueva, las actuaciones que ya hemos iniciado también en la zona de la variante sur. En este caso yo les quería hablar, a nivel general, de que esta es una de las nueve actuaciones que están incluidas dentro de la zona que podemos denominar del centro oeste de San Pedro Alcántara, que tiene un importe global de más de 400.000 euros y que realmente en esta obra les puedo decir que se actúa y lo pueden estar viendo con el inicio de obras que se están realizando en la avenida La Constitución, Marqués de Estella, en esta Vega del Mar, en calle Chambel, estamos hablando de Eduardo Evangelista, también en calle San Javier, en una serie de calles, en la zona de los catalanes también vamos a mejorar todo el tema de seguridad vial, una serie de calles que los vecinos nos han ido pidiendo actuaciones y que realmente tienen la principal razón de ser en mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Pedro Alcántara. Con respecto a esta actuación en concreto les tengo que decir que es una actuación muy necesaria, que ya nos pidieron algunos vecinos, pero que aparte los técnicos municipales han considerado que es fundamental para la seguridad vial. Es una actuación que está delimitada de este a oeste, desde la calle Bahía hasta la calle Marqués de Estella, está en la avenida Vega del Mar y fundamentalmente, para que ustedes lo entiendan, es la realización de un acerado inexistente. Un acerado, es decir, nos encontramos que entre calle Bahía, Marqués de Estella no existe acerado y los vecinos se veían obligados a transitar por la calzada con la peligrosidad que tiene con respecto a convivir con el tráfico rodado. Esta actuación tiene una superficie total de 265 metros cuadrados, una longitud de 105 metros lineales, un presupuesto de 48.393 euros, un plazo de ejecución de un mes y fundamentalmente no solo se actúa en la realización de un nuevo acerado, sino también significa, lógicamente, la reordenación de los aparcamientos existentes, porque aquí, aunque ustedes no lo ven, sobre lo que va a ser la futura acera no existía acera, pero era un aparcamiento, un aparcamiento en línea donde realmente salvar los obstáculos de los vehículos, el tránsito rodado era muy complicado. Les tengo que decir que, lógicamente, vamos a aprovechar también para hacer el cumplimiento de normativa accesibilidad con los rebajes correspondientes de acerados en las zonas que coinciden con los pasos de peatones, con los pasos de cebra, y a su vez también aprovechamos para regular y renovar todas las arquetas, todos los registros, todos los inbornales, de las empresas suministradoras, con respecto a arquetas, todos los marcos, que realmente también los vecinos se quejaban de la queja de que producían continuos ruidos, sobre todo con el tráfico rodado. En definitiva, dentro de las 47 actuaciones que nosotros estamos planteando, una de las más importantes, tengo que decir que es esta, porque realmente es que aquí no existía acera, es que aquí la movilidad peatonal, la accesibilidad, no es que fuese mejor o peor, es que no existía, es que realmente era una zona tremendamente peligrosa y nosotros estamos muy satisfechos que de aquí a un mes este acerado exista y esta avenida, que es muy importante, que además está dentro de los circuitos peatonales a centro educativo, hay que recordar que aquí nos encontramos la instalación deportiva del Poliportivo Alarquillo, que nos encontramos el Colegio Alándalo, al final de esta calle, y lógicamente está dentro del tránsito de estos circuitos peatonales. Por tanto, en definitiva, una obra muy importante donde queremos unas actuaciones de este plan de reacción urbana que hagan mucho más amable y más habitable San Pedro Alcántara de cara a la vida diaria de nuestros vecinos y sobre todo que mejore su calidad de vida. Si tienen alguna pregunta.